1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es la apertura de este Funko. Ya había dicho en algún momento que Funko no me agrada mucho, pero hay cosas curiosas que hay que mostrar de Funko. Y esta vez tenemos a lo que es Alien, pero de 1979. Lo que podría venir siendo el diseño original, ya que si alcanzamos a ver, por la luz, tenemos que es traslúcido en el cráneo. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. Es basado en el primer diseño de Giger. En algún momento, Giger es uno de los diseñadores, tanto de naves interiores, inclusive de el xenomorfo, que tiene grandes trabajos. Y que él fue contratado por el libro de Necronomicon, que, la verdad, está muy padre lo que es el trabajo. Deberían de verlo, por aquí pondré algunas imágenes. Pero vamos a ver lo que es. Es curiosa la caja, porque ya trae el diseño original de lo que vendría siendo Alien. Ya que, si bien en algún momento, en las primeras escenas o en los primeros trailers, que se vieron en 1979, era un huevo de gallina y simplemente tenía una iluminación y tenía las clásicas letras de Alien. Y después se puso, se agregó esta parte de apertura para los facehugger o los abraza caras. Si bien es 1979, y también tenemos a Ripley. Así que, este me interesó muchísimo por el arte, por el diseño. La verdad, está muy bonita la cara, es el 40 aniversario. Y ya que ya tenemos, ya abrimos lo que es la figura. Híjole, los detalles, desde las mandíbulas emplateadas, se veían las uñas. No, 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 esta es una sabandija en festa que, híjole, es una máquina de matar. De hecho, lo que se dice en las primeras filmaciones, que sí era prácticamente una arma biológica esto. Ya que en los huevos servían para destruir civilizaciones. Tanto así, que en algún momento, ahora sí que en la nave que está pidiendo, entre comillas, auxilio, pues no lo está pidiendo, sino que es una precaución para que se alejen. Lamentablemente, el Nostromo va a lo que es esta nave y se encuentra con este, con este espécimen, con esta arma biológica que se plantea la película de Prometeo. Ahí ya se nos da un poquito más de luz sobre estos, estas sabandijas infestas. En la dirección, bueno, en la dirección de la película estuvo Ridley Scott. De hecho, este se parece mucho al diseño de Giger de Cronon IV. Inclusive, él fue un estudiante llamado Bacalaki Badejo, ya que era un chico muy alto y quedó perfecto para el papel y enfundar el traje de el alien. Bien, aquí hay otro detalle, vean, ya que este detalle, si bien tiene un cráneo casi humano, también se hace como una espina dorsal, como si fuera una serpiente. Y claro, también está inmiscuido lo que es el diseño de Giger. Así que, lo que no, de hecho, el diseño de Giger también va incluido porque maneja mucho el diseño sensual. Inclusive, podría llamarse fálico el diseño. Así que, este Funko está bien realizado. La verdad, es un buen detalle. Es un Funko que se me hizo muy bonito. Tiene, creo que le pusieron empeño para Alien y me gustó mucho. Y se los recomiendo, si lo ven, pues que hacenlo prácticamente. Porque este es dedicado al primer diseño de Giger y lo que es el primero, que es el transparente en la cabeza. Así que, en serio, este es un detallito que es una mancha. Para que vayan conociendo este Funko. Con esta curiosidad de la Cumancha, pues los dejo. Y la verdad, a mí me gustó muchísimo. Denle la oportunidad. Chéquenlo porque es muy bonita esta pieza. Aunque sea, échense un taquito de ojo. Y pues ya ustedes decidirán si se compran esta pieza de Funko. Que se me hizo muy bien hecha. Y no tiene tantos detalles. De hecho, es tan sencilla que no hay mucha pintura solamente en los dientes y en las uñas. Lo que es interesante que es el cráneo y lo transparente que puede ser la cabeza. Así como espero que, como se muestre en el video, pues le haga justicia un poco las imágenes. ¿Vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Y traemos una curiosidad flash. Es todo por mi parte. Yo soy Rome. Y nos vemos la próxima semana con más curiosidades. Con más aperturas de paquete. Y agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido. MarvelBC, Doña Subcomics, Cuerna Comics. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Y nos vemos la próxima semana.